ahora vamos con las noticias un objeto anómalo espacial cayó en el sector cordillerano de antofagasta e investigan posible meteorito y la zona se aisló para evitar efectos ante la posibilidad de que existiera radiación las personas que encontraron el objeto están en proceso de vigilancia hasta que se descarte todo tipo de condiciones riesgosas que puedan afectar a la salud y tú qué crees que es otra noticia importante dos semanas de alza consecutiva de contagios asociado a omicron y ya se consolida como en la cuarta ola en chile por ese motivo el ministerio de salud cambió la denominación de contacto estrecho a un nuevo concepto persona en alerta de kobe y para terminar 99 7 por ciento dice que mascotas son parte de su familia y que contribuyen a su felicidad estas fueron algunas de las noticias de la semana siempre hay más entre 13.cl